Los esfuerzos del Servicio de Inmigración y Aduanas para erradicar a los empleados de empresas que no tengan sus documentos en regla, continúan a todo furor. Compañías que contraten indocumentados podrían recibir multas millonarias, como nos cuenta Claudio Ced. Así fue como se firmó otro acuerdo entre el Servicio de Inmigración y Aduanas y otra compañía privada con el propósito de asegurarse que quienes trabajen ahí lo hacen legalmente. El programa MH es un programa para que los patronos establezcan sus propias políticas para asegurar que su personal está autorizado para trabajar en los Estados Unidos. Esta vez le tocó voluntariamente participar a la compañía de carnes JBS USA Holdings, luego de que el gobierno encontrara varias discrepancias en el papeleo de sus empleados. Todo el proceso empezó con una investigación en el 2006, había problemas con unos empleados, pero lo logramos solucionar. En el 2011, 41 compañías se integraron al programa. En lo que va del año, la cifra aumentó a 55 empresas que ya están afiliadas al programa federal. El mensaje que quiso mandar ICE hoy fue claro. Compañías que no verifiquen bien los documentos de sus empleados, es decir, quienes contraten a indocumentados, podrán recibir multas millonarias. El programa IMAGE ha mejorado, estaba muy complicado en el pasado, pero si requerimos que los empleadores llenen el formulario I-90, debemos de mejorarlo y así lo hicimos, indicó. Y hasta la fecha hay 169 compañías en este programa. ICE espera que esta cifra aumente ya que hay 61 empresas que están interesadas en participar. En Washington, Claudia Uceda, Univision.